Señales de la presa, como comandante en jefe del primer transportador especial, era poco, ¿no? ¡Madreín, México! Perdone, comandante, ¿pero qué no sería más correcto decir que es un transbordador espacial? Ah, pues ¿quién construyó la nave? Ustedes dos. ¡Exacto! Pues si nosotros la construimos, la podemos denominar como se nos dé la gana. Ah, es transportador porque transporta. Y además es especial porque es lo especial para nosotros. La agarramos retear tu cariño. ¿Y por qué se llama el a poco no? Pues porque cuando lo estábamos construyendo, todos los compas nos hacían burro y nos decían ¿a poco esa madre va a volar? ¿a poco esa nave se va a elevar? Y pues, ¿es la contracción de nuestra respuesta? Pues ¿a poco no, güey? ¿Y la tripulación? Bien, gracias. Digo, que si la tripulación solo son ustedes dos. Pues clarinete. ¡Ay! ¿Quién pidió una hora de 78 burritos bien picantes y con 74 chelas? Ya llegaron las provisiones. Pónganmelas aquí, mamacita. ¡Esa es una burla! ¿Burritos y cervezas de provisiones? Se parece que nos están cotorreando. Vámonos de aquí. ¡No se vayan! ¿Por qué no se quedan a tomar una chela bien elodia? ¡Ya! ¡Déjenlos, compadre! Nomás que lleguemos a la luna, les mandamos unas postales y hasta los calzones se les van a caer. ¿A poco van para la luna? Contigo voy hasta Marte, mamacita. ¿Pero cómo vas a amar si ni siquiera me conoces? ¡Qué bruta eres! Quiere decir que hasta el planeta Marte. Aquí aquí en la plaza vienes con nosotros, mi reinita. ¿Y qué tendría que hacer? Pues en el camino inventamos algo. ¡Órale! Total estoy hasta los pinches burritos. Bueno, pues prepárense para el despegue. ¡Listos, papadito! ¡Listos! ¡Pues agárrenle! ¡Emprenta, Darín! ¡Listos! 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 ¡Listos agárrense con esta madre y va a empezar a dar vueltas! ¡Listos para aterrizar! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la luna! ¡Llegamos! ¡Listos! ¡Achis! ¡Los no te han conseguido hablar inglés! ¡Nosotros! ¡Tarrícolas! ¡Mexicanos! ¡Amigos! ¡Sonaripas! ¡Paz, Mariat! ¡Ese es un área de Estados Unidos de América! ¿Entienden? ¡Estados Unidos norteamericanos! ¿Aterrizamos en Gabacholandia? ¡Pero si hace un mes me acaban de deportar! ¿Es que no es la luna? ¡Es luna de Gabacholandia! ¡Cállate! ¡Much! ¡Much! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué la virtud! ¡Sí, Maravilloso! ¡No se pierdan las próximas aventuras de la Pocono a través de las galaxias y el cosmos! ¡Hasta la vista, baby! ¡Y a Pocono!